Estas listo Xolo Estas listo Epsilon Para que, para que exactamente Xolo Platícame, que hacemos aquí Pues estamos jugando no, osea Random, otra vez no Oye mira, estamos de nuevo Random, mira quien esta aquí Este es un suscriptor Si, 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 es un suscriptor Pensé que no iba a venir nadie pero parece que si Mira si esta conectado, de hecho es el unico Que esta, no manchen de veras De todos los que están acá Ah no mira, creo que hay otro conectado por aquí Pero Son tantos que no lo alcanzo A guachar En donde esta Epsilon, mira tu no sabias esto Que? Mira Tu no sabes esto, mira Ah Karen, como era, asi Si puedo, claro que si De que te sirve ser un dragón Si no vuelas Xolo Dímelo De que te sirve si no puedes volar Oye de hecho De hecho Yidoc Creo que es igual que tu ¿No? De la misma raza Si? Si son de la misma raza Ustedes dos Ah que bueno El es el zorrito ese El es el que? El es los, la raza de los zorritos La raza de los zorritos De los zorritos Ok Entonces ¿En donde nos metemos? Tenemos que meternos a una misión En la que También pueda caber Tu eres rango 5 Tu eres rango 5 Pues tenemos que meternos a esta Entonces De la 4 a la 5 O de la 5 a la 6 De la 6 a la 7 No, no Tenemos que meternos en esta Porque yo no puedo entrar en la morada aún A ver Vamos entonces Ah si, 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 si Si puedo, si puedo, si puedo Pues yo ya me metí en la otra Así que te vienes pa'ca Ah pues bien Vale Ah Muy bien papi Muy bien papasote Me haces meterme acá Y luego me dices que siempre no O sea que estás jugando caramba A throw A throw contigo Siento como que hay otro conectado por aquí Pero no, no No lo cacho No lo cacho en donde está Pero creo que más bien es como que un bugazo Bueno la cosa es que ya estamos aquí reunidos J-Dog Aquí está Ya se acaba de unir a nosotros Y lo primero que vamos a hacer es buscar una dungeon Déjalos a esos que se peleen ahí como babos Nosotros vamos a buscar Por cierto Una dungeon ¿Qué onda? Eh, no lo habíamos dicho Pero estamos grabando el mismo gameplay Los dos a la vez Otra vez O sea que Encontraréis lo mismo En los dos canales Pero bueno pues Cada uno su perspectiva Que siempre se puede añadir algo A la experiencia Y todo eso Eh, llevas un yeti detrás Epsilon Llevo un yeti detrás Ah chichento ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Muere, muere Fácil y rápido Fácil y sencillo J-Dog ¿Dónde se fue? Ya se nos perdió Ya se nos perdió Eh a tiro Te llegan de más Te están llegando de mucho solo Te están llegando de a mucho Ahí está Ya Te salvé la vida Solo Agradeceme Este personaje está chetadísimo Te lo puedo asegurar Es brutal Bueno Yo me quedo con el de las pistolitas Yo me quedaré con el de las pistolitas Oye ¿Cómo se le hace para elevarse? Creo que se puede elevar No sé ¿Eso que le hacíamos la otra vez? No Ya no se puede hacer Es lo que te digo Que Que lo han quitado Que se ve que era un evento No Si se puede solo Mira ¿Quieres que te enseñe cómo? ¿Quieres que te enseñe cómo? ¿Cómo? Mira Observa Ah caray no Esta no es Espérame Espérame Esto no es Es Esto creo Sí mira Observa Observame Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cómo lo has hecho? Es que según el arma que tienes Te cambiaste tu item Que te daba los Los saltos Te equipaste otro diferente Y por eso ya no los tienes ¿Me comprendes? Sí pero no sé cuál me da Ve los items que tienes Y ahí dice Jump Más tres Jump Más cuatro Jump Más cinco Y según el número Es la cantidad de saltos Que te va a dar No sé si me alcances A comprender Amigo No sé si lo alcances A comprender Son ciencias Demasiado complicadas A mí solo me dejan uno ¿Solo te dejan uno? Mira Oye y el monito este ¿Cómo crece? ¿O qué? ¿Qué le voy a tragar? ¿Alguien sabe Que se le da de tragar Al bigotín? Al bigotín Yo le voy a decir bigotín Porque tiene un bigote ¿Dónde estás por cierto? Acá Ya ya te veo Acá Oye aquí hay Aquí hay una dungeon Sí aquí está Estoy en ella de hecho Jai Dog y yo estamos Aquí en la dungeon El asunto es ¿Dónde está la entrada? Ah ya la encontré Mira que bueno soy Encontré la entrada Oye hay muñequitos de nieve Y todo como si fuera Navidad en este lugar ¡Ah carajo! Me cayó una trampa ¡Oh! Me la aplicaron Me dejaron caer Una trampa en la cabeza Ey arañita 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 Bien Muerto Eso ¿Qué nivel será Jai Dog? A ver No lo sé Es rank Rank 4 ¿Qué significa eso? Pues rango 4 Nivel 4 Pero tú eres rank 7 Y no eres nivel 7 Eh pues no sé No sé La verdad No tengo ni idea Pero bueno Como iba diciendo Ya sabéis Un buen like Como la otra vez Y continúa la serie Es así de sencillo ¡Ay! Me estoy chamuscando Sí ya saben Que si quieren Que sigamos subiendo Eh Videos de Trove Ya está de regreso Igual que GTA 5 Eh No los habíamos podido subir Por cuestiones de que Bueno Solo que se le enfermó el perro Y que Y que luego no No quedamos para la siguiente semana O no entendimos bien Si íbamos a grabar la siguiente semana Y por eso no grabamos Y todo eso ¿No? Situaciones Que suelen suceder Pero ya estamos de regreso Así que si quieren que subamos Trove más seguido Y que estén acompañándonos En los videos Así como Jai Dog ¿Dónde está Jai Dog? Exacto Bueno Jai Dog es el primer suscriptor Que nos acompañe En un video de Trove Así que bienvenido Y tú también nos puedes acompañar Lo único que tienes que hacer Es apoyar la serie con tu like Para que la sigamos subiendo Y si sigue teniendo El mismo apoyo Que Que tuvo el capítulo anterior Tuvo Eh Como 21 mil visualizaciones Y tuvo casi Casi 3 mil likes Así que Si lo apoyan De la misma manera Créanme Que lo vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Trove Una cosita ¿Qué onda? Muy buena Este juego tiene Crossover Los de Playstation 4 Xbox One Todos vais a jugar Con nosotros En el mismo servidor Mira que buena onda Oye pero ¿Dónde está la puerta? Es gratuito No lo sé No la encuentro Esto es como un laberinto No Mira es por aquí Epsi Hay que subir A ver Hay que subir Yo estoy dando vueltas Y no encuentro la mendiga puerta Por ningún lado Oh si Pues hay que estar subiendo Si si cierto Si cierto Solo Si si cierto Tenemos que estar subiendo Y subiendo Y subiendo El jefe tiene que estar por aquí Porque aquí están las arañas Si Y por aquí hay gusanitos De estos también Que se multiplican Bien Sube Aquí está la puerta Entramos todos a la vez Mira estoy en primera persona Ah vale no Era un fallo de juego Entramos todos A la puerta A la vez ¿Y Jai Dog? ¿Dónde está? No me digas que lo mataron Eh Hola Bueno él nos puede acompañar En el momento que quiera Simplemente le pone Eh Venir con nosotros Y listo Es así de fácil Y sencillo Adiosito Adiosito Me los chute Me los chute ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? A ver Ah A la basura A mí A mí también Bueno pero Pero lo podemos Acuérdate que en la casa Lo podemos deshacer Y convertirlo en flux Así que Que mejor nos lo llevamos Y ahora Acá está la puerta de salida Ahora tengo un problema Yo no llego Yo tampoco Ah si llegué Yo también muy apenas Y llegué Que cosas Que cosas Ahora tenemos que bajar No pero yo me he salido Ah caray Entonces yo me equivoqué De puerta Si más bien es eso Creo que si Si me fui por la Creo que si Me fui por la de entrada Y era por la de salida Allá voy Allá voy Si llego Si llego Aquí está Jaito Ok Vámonos Ya Ya salí Bien perfecto Vámonos al castillo El castillo estaba por aquí cerquita ¿No? Si vamos al castillo Oye Aquí hay un mono muy Grande Y eso puede significar Que es poderoso Yo quiero pelear contra él Oh si Se ve que es fuerte Se ve que es fuerte Pero me lo sueno Pero me lo sueno Oye te lanza a volar Que me dropeo Pues algo Un item Me dropeo un item No sé para qué sirva Pero Pero podría ser interesante ¿Dónde está el castillo? Por aquí cerca había un castillo ¿No? Pues si había Pero es que van desapareciendo A ver No, no es cierto No van desapareciendo Ven Sígueme A ver Sígueme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me he ido detrás de otro Sígueme Yo estoy con Yaido Oye mira Este chavo en su casa Tiene un montón de portales Hacia todos lados Oye Yaido y yo estamos juntos ¿Dónde estás tú? Buscando el castillo Vale Yo también estoy buscando A ver El mapa se abre con La M Ok El castillo Híjole Ya lo derrotaron Ni modo Pero hay otro castillo Hacia allá mira Hacia acá Vale Vamos a ese Ya lo viste ¿No? Hacia el sur Sí Voy para allá Sí ¿Ya lo viste? Bien Allá nos vemos Entonces Ay yo Silver Voy en mi caballito Tan lento ¿Por qué no? Debería volar El caballo Si yo vuelo ¿Cómo es posible Que mi caballo No pueda volar? Es ilógico Xolo Es ilógico Y me están dropeando Cosas Para canjearlas Por más flux Más Y más flux Mira aquí hay otro Estos grandotes Son buenos eh Estos grandotes Aquí hay loros Hay loros y Y cangrejos ¿Hay ogros o logros? No Oros O sea Loros Ah Loros Te entendí Logros Dije ¿Logros de qué? Loros pirata ¿Logros de Steam será? Oh Oh Creo saber Que no voy a llegar Voy a Ah pero yo vuelo Se me olvida Se me olvidó Que yo planeo Xolo Y puedo llegar A donde se me pegue La gana Muere Bien Bien mono Adiós al periquito Adiós Oye yo ya estoy En la puerta ¿Tú dónde estás? Aquí también En la puerta No es cierto No te veo A ver Estoy aquí A ver En la puerta Puerta no sé Pero vaya No pero estoy en la puerta Ya para entrar con el jefe Ah yo no Yo voy enseguida ya Sígueme Sígueme Teletransportate a mi posición Ya sabes Con la O Mira Jai Dog ya está aquí Y nosotros ya nos vamos a meter a pelear ¿Es Whisper? Sí Whisper No Sí soy Whisper Pues soy Epsilon Gamers ¿Qué no ves que dice mi nombre? No Les vamos a estar avisando por Facebook Y por Twitter Cuando vayamos a entrar a Trove Así como cuando entramos a GTA Y lo único que tienen que hacer Para llegar hacia nuestra posición Es presionar la tecla O En los que jueguen En PC Los que jueguen en Playstation Y en Xbox La verdad no sé Pero bueno Se les tiene que abrir Este menú de amigos Y lo único que tienen que hacer Es en donde está Sholo O donde estoy yo Presionar donde dice Join Y inmediatamente van a aparecer En el lugar en el que nosotros estamos Está facilísimo Ya saben Dejar el like Dejar el comentario Es totalmente gratis Y si recibimos mucho apoyo Como en el video pasado Lo vamos a seguir subiendo Y este es un buen pretexto Para convivir con todos ustedes Que para nosotros es un gustazo Como siempre Poder estar jugando A su lado Aunque en este punto Nada más es Jaido Que el único que nos está acompañando Pero bienvenido Bienvenido Sea uno Dos O todos los cuatrocientos mil Que están aquí Vean que ya los acepté a todos A todos En GTA comenzamos igual O sea es así Si y aquí la ventaja Es que no nos pueden andar trolleando Ni nada de eso Así que No os preocupéis No os preocupéis Oye como que subí de nivel O algo así Que es esto Y el jefe donde está Puede ser que subí de nivel Pues hay que buscarlo Pero si ya entramos Por la puerta Es ese que está lanzando Ya habrá que tener hasta él Pero donde está Nos bajaron En vez de subir Hay que subir Exacto Hay que subir Pero ya estábamos arriba No Si Estábamos arriba En la puerta En la que entramos Ya estaba arriba Mira aquí hay unas escaleras Crees que se pueda subir por ahí No manchen Como que hay escaleras Y no se puede subir Por las escaleras Que carambas Tiene que haber una puerta No es posible que tengas Que subir a hui hui A saltos Ya te vi El sholo saltador Solo en cines El sholo saltador El sholo El sholo saltador Vamos Ya te alcancé Sholo Si ya Pero es que aquí Ya no se puede Oh yo también planeo ¿Tú también planeas? Si Ay pero creo que es por un item Alguien me dijo en los comentarios Que era por un item Que tengo Que es precisamente para eso Que me da las alas Entonces Tiene que haber otra forma Aquí ya no se puede Pues si hay otra forma Puede ser por la noria esta Es otra forma Equiparme esta Esta pistola Esa es la forma Y ya subí Me equipe la otra pistola Y ya con eso subí Sholo Que bárbaro Puedes llegar conmigo Si quieres Pues si Puedes hacer el join Hazme el join Acá estoy Hazme TP Hazme TP Sholo Hazme TP Hazme TP Minecraft Hazme TP Sholo Hazme TP ¿Dónde estará el enemigo? No entiendo Hay que llegar a él Hay que encontrarlo Vamos 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 Esta cosa no se destruye Déjame ver si se destruye Vale Adiós al loro Ah no se destruyen Pensé que las podía tapar Aunque sea Pero no No se puede Sholo Hay una casita Mira hasta tienen su aldea Aquí toda la cosa Esta gente Si Tienen una aldea Mira una cama Pero no sirve para nada Tienen telescopio Y el jefe A ver Yo tengo una duda Sholo Dime Aunque sea Estamos en el castillo Ni siquiera estamos en el castillo El castillo es este de acá Mira sígueme Sígueme El castillo es este de acá Seguidme caballeros Checa el mapa Y vas a ver que no estamos en el castillo El castillo está aquí Quizás No No quizás Aquí está Seguro Vale vale Aquí ya lo encontré Bueno Quién sabe No hay nada Ah caray Yo creo que hay que buscar ¿Tú fulminaste esta entrada? Espera espera Mira hay por aquí abajo Ah sí es cierto Ahí está Chicheto Chicheto Ahí está la entrada A ver Muere 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 Muerto Los periquitos Los periquitos Muertos Oye ese era el jefe ¿Qué? Pues vaya Puedes creer que ese era el jefe No La verdad es que no Nos lo sonamos Nada más No, no es el jefe Mira aquí hay más camino Hacia abajo No, sí Se me hace que ese era el jefe Es que estamos muy por encima del nivel de estas misiones, Xolo, la neta Alguien te está chiflando, Xolo Sí, es mi novia Xolo, ¿dónde estás? Si no vienes ahorita mismo, ¡te voy a matar! No, Cintia, no es así Pero casi todas las misiones A ver, se puede bajar más, ¿eh? Sí, pero te digo que ya no hay nada, ya nada más es la playa O sea, el cofre Ay, no, pero... ¿sí? El cofre ya lo agarramos O sea, este era el jefe Y estamos en el castillo Sí, ahora sí estamos en el castillo Ahora sí no pueden decir que no estamos en el castillo Solo que haya una puerta secreta por aquí Una puerta secreta por acá Por acá Mira, collect challenge Collect coins and earn rewards ¿Ya viste? O sea, recoge puntos Recoge monedas Recoge monedas y gana premios Participa en este reto Hablando Hablando... no Tomando el portal temporal Que encuentras en el HUB Oye, vamos Vamos al HUB ¿Vamos? Sí, sí, sí Dice que en el HUB hay un portal temporal Que es para eso Para recolectar coins El asunto es... Es este Es este, mira Coin challenge Portal ¿Lo ves? Bueno, yo ya entré Yo ya entré Pero puedes aplicar el join Puedes aplicar el join ¿Es esto? Un portal rojo Dice score Waiting for two more players Es más de rango 10 ¿Es de más de rango 10? Sí, no puedo entrar Oh, qué tristeza tan triste, Xolo No puedo entrar Bien Bien, moneditas, 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 moneditas Híjole Vale, pues Voy a ir yo a... A entrenar un poco Yo voy a ver de qué va esto, Xolo Si quieres Mientras voy buscando una dungeon Yo voy a ver de qué va esto De las moneditas Él se va aprovechando ¿Veis? Aquí está el mejor ejemplo De por qué tenéis que ver los dos gameplays Y es que ahora Epsilon Está recogiendo moneditas Y yo me voy a entrenar Así que... Qué buen pulso tengo con el salto este loco ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos un cierto tiempo límite para recoger monedas ¿Cuáles son las recompensas que me van a dar? No sé Pero si es solamente para los de nivel 10 Quiere decir que tienen que ser recompensas buenas, ¿no? Pues supongo Tiene que serlo Tiene que ser... Y la parte de la musiquita está chida Me recuerda al Mario Bros Esta musiquita A la musiquita de cuando estabas en el barco ¿Te acuerdas del Mario 3 cuando ibas en el barco? Sí Está sonando una musiquita algo... Algo similar ¡Uy! Una moneda de oro ¡Wow! Esas deben valer más, ¿no? Me he metido por un portal y me ha sacado por otro lado ¡Ay! No puedo utilizar la... La habilidad de planear Ok O más bien La habilidad de planear La tienen... ¡Wow! Se acabó el evento ¿Qué pasa? ¡No manches! Quedé en octavo lugar Quedé en octavo lugar Solo no alcancé a recolectar suficientes moneditas Eh... Recompensas ¿Qué habrán dado? Me dieron una recompensa Pero no sé ¿Ahora qué hago? Eh... Return to the hoof ¿Va a empezar otra partida? ¿O algo por el estilo? Recolecté 84 monedas El que quedó en primer lugar Juntó 127 O sea, está... Está bueno, ¿eh? Está bueno el eventito El eventito Yo estoy aquí en dungeon Estoy en una dungeon Que tengo a un rey De estos Piraos A ver Pegándome A la puta Ahorita voy contigo Ahorita voy contigo Y yo primero quiero ver ¿Qué onda con lo de las monedas? Quiero ver si puedo ganar algo mejor Tranquilo Yo estoy aquí con esto Dándole caña A ver ¡Ay, rey! Rey mío Voy, voy, voy Ya, comienza Comienza 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, perfecto Perverso, perverso, perverso Perverso, perverso Estos son como reyes Medio faraones O algo así Híjole Y está prohibido Volar aquí Creo que no puedo utilizar Mi habilidad Para planear Lo peor de todo Quizás es trampa ¡Wow! Vale ¡Madre mía! ¡Híjole! Estos enemigos No son nada Ya necesitas Un nivel más arriba Yolo No sé Me he ido al morado O sea No, pero sí, sí Sí me quitan, sí Sí me meten en apuros Sí te meten en apuros ¡Ostras! Bien Moneda dorada Moneda dorada Veo otra moneda dorada Por allá Voy a ir por allá Supongo que Que si junto monedas doradas Me dan ¡Oh! ¡Ay! No puede ser Estoy enfrentando al rey champiñón Al rey toad Al rey toad A toad A toad Te destruí Ah, Karen Ah, sí, aquí está la moneda Vale, lo he matado Lo he matado Bien Bien, moneda dorada Moneda dorada Pura moneda dorada Señores ¡Vamos! Aquí hay otra Excelente Otra moneda dorada Bien, así podría Así me podría conseguir Una buena recompensa Y puede que gane Puede que gane Otra moneda dorada Excelente Vámonos Y otra moneda dorada Dorada por allá Híjole Bien Por poco y no llego Otra moneda dorada Por allá Bien Llevo 95 monedas Recolectadas ¡Wow! Quedé en Quinto lugar ¡Bien! Quinto lugar Y obtuve Recompensa Bonita No sé que sea Pero obtuve Una recompensa Salir al hub Perfecto Ya con eso Me doy por servido Ya vi de qué va Lo de recolección De moneditas Está bueno Está bueno Lo de la recolección De moneditas A mí me han traído Una azotea Transparente Y no puedo salir de aquí A ver Ahí voy contigo ¡No! ¡Órale! Hay un portal aquí ¿Qué pasa si entro? ¡Órale! Vuelves a donde me he cargado A ese Te quedaste bugueado ¿Por qué? Vale Pues espérate Que salgo yo ¿Vale? Sí Te voy a dar a join Sí Es que yo Yo también hice lo mismo Y tú te quedaste bugueado Porque aparecí como que En medio de la inmensidad Cayendo infinitamente Entonces Más bien como que Se te bugueó el mono ¿Estamos en una dungeon? Sí Estamos que ya la he Acabado Ah ¿Y entonces para qué vine? Vamos a buscar otra entonces Para acompañarme Hombre ¿Y Jai Dog no está contigo? No Estaba yo solo Es que ¿Sabes qué? Seguramente Jai Dog Nada más me mandó Solicitud a mí Puede Y a ti no Y por eso Como yo estaba ya en el evento No podía unirse ¿Ves Jai Dog? Por eso es importante Que nos sigas a los dos Sería interesante Sí, por lo menos ¿Qué? ¿Por dónde se sale? No sé Yo Aquí es donde me lo he cargado Y en fin A ver Aquí está Tiene que haber alguna forma De salir de aquí Ya salí Aquí está la puerta Yo ya salí Aquí hay un rollito ¿Han roto las paredes? Sí Así Ah, vale No, es por aquí Ok Ya me salí A Sholo se le ocurrió todo Menos romper la pared Sí Mira Jai Dog está aquí Jai Dog Mira Aquí hay uno que tiene la misma La misma arma que yo Y Jai Dog sigue siendo El El único que nos está acompañando En esta partida Voy en mi barquito Y yo Venga va Vamos a ir los dos en barquito Los dos en barquito Órale Mira Espera que A mí no me sale el barquito Yo a la Z es el caballo A la X es el barquito Y no me sale Bueno, bueno, bueno He perdido mi barquito Oye Este vato tiene un arma muy fuerte Dispara cañones Y la fregada Estos ya deben de darte Un poco más de problema, ¿no? Eh, ¿qué nivel es esta? Este mundo Eh, 6-7 Reclamar Acá hay quien me pega Oiga, deje de pegarme, señor Me dieron algo Ya está muerto Me dieron algo Me dieron un cofre Y lo voy a abrir A ver qué tiene Y eso como Para qué lo quiero Eh, ha aparecido Un castillo, Epsi Va a reclamar Vamos a él Reclamar, reclamar Reclamar mis premios Bien Ha aparecido un castillo, Epsilón ¿Un castillo? Ah, chicheto Vamos Vamos por el castillo Mira, aquí está la cosa esta Que querías la vez pasada ¿Te acuerdas? El azul Ajá Vale Que me dijiste que si te lo pasaba Y no pude Ya no lo necesito Bueno, yo decía si quería, Sholo Si no quieres, pues no Ya Y se acabó Vale, eh, vale Ya estoy aquí en el castillo ¿Ah, sí? Entonces ahí voy Aguántame las carnes Voy a convertir una de las cosas Que tengo en ¿En cómo se le llama? ¿En Flux? Sí Mira, por ejemplo Tengo esta mascarita ¿Cómo se le hace? Vale, chicos Perdonad si veis ahí las notificaciones Como dije la otra vez ¿Cómo se le hace? Pero cada vez que comentáis Pues sale Ah, ok Click derecho Esto No me sirve Convertir Epsilón, que tú hacía el join rápido Porque aquí hay gente Con la competencia A ver, ahí voy O sea, haciéndonos la competencia Ahí voy, ahí voy, ahí voy Join, join Listo Aquí estoy Aquí estoy ya ¿Dónde estamos? Subiendo Hay que subir Estamos en el castillo dentro Pues ya lo mataron al jefe Porque Bueno, pero conseguimos cosas Pues ahí estaba el cofre destruido Así que yo creo que sí O sea, lo que esté por acá ¿Tan cerca? Por acá, por acá Pues Pues no creo que fuera ese cofre Yo creo que era un cofre aparte ¿Sí? Ah, mira, pues hay oleadas Hay oleadas de monos Entonces Probablemente Hay que destruir primero las oleadas Primero las oleadas Primero las oleadas Luego ya sale El mono de esteroide Ahí está Rompete Bueno, bueno, bueno Necesito espacio, eh Necesito espacio ahí en el inventario Sí, yo por eso estaba convirtiendo mis cosas en flux Y ya se me llenó ¿Ah, pero puedo convertirlas ahora? No Por estar en casa ¿Esta cosa qué hace? Attack, speed y health ¿Qué tiraré? Una de las que no sirven de mucho Que sería este Este probablemente no me sirve Sí, tira Vámonos Hay que seguir subiendo, eh Sí Esto Todavía no se acaba, ¿no? Esto no se ha acabado, no No, no Es que es un castillo, ¿verdad? Sí Oye, son muchas oleadas de esqueletos, eh Bien Uy, me gusta Bien Bien Pero lo malo es que tengo mi mochila llena Y no hay nada que hacer Le quiero nivel 8 Pero como no lo tengo Ah, por cierto, ya soy nivel 7 Ah, qué bueno ¿Tú qué nivel eres ya? Soy nivel 10, yo Ay, pronto te voy a alcanzar Y yo me acuerdo que tenía otro personaje Uno que tenía una espada Pero me lo quitaron De hecho, yo tenía Al personaje que tú traías la vez pasada Yo lo tenía Pero me lo quitaron Y no era demo De hecho, fue el primer personaje que elegí Este fue el segundo El ninja El neon ninja Está guay La verdad es que me gusta el neon ninja Pero este me gusta más A ver ¿Y el rey en dónde está? Oh, creo que ya veo, eh Sí En la cajita esta Sí, ya lo veo Ya lo veo Uy, pues sí Aquí está Denle con todo, chavos Con todo lo que tengáis Sí, dale, dale Ahí está Bien, vámonos Muerto Se acabó Oye, pero siguen quedando Secuaces aquí A ver Magic damage Esto me da un máximo de heal ¿Para dónde los vamos, solo? Mira, ahí hay una cosa a la vez Hacia allá Como un volcancito Como un caldero Vamos hacia allá Sí, vamos Vamos a investigarlo Disculpad por el cortecito, ¿vale? Pero es que Como Epsi estaba mirando sus cosas Pues yo me he puesto A hablar un segundo por teléfono Que Bueno, me estaban hablando Un amigo que necesitaba un favor Pero como estoy grabando Solo es mal amigo Solo es mal amigo No Ah, caray, casi me mato de la caída Oye, aquí estamos Bueno, no sé si ustedes están Yo me vine planeando hasta este lugar Oye Epsi, honesto es un caldero ¡No! ¡Me muo! ¡Me muero! ¡Ay, casi me mato! Por poco y me Es un caldero Sí, es un caldero Me caí en medio de la lava Y por poco y me tuercen Oye, pero es una dungeon, ¿no? Sí, es un caldero Pero al mismo tiempo es una dungeon Ah, no manches Hay que bajar entonces Vámonos Entonces lo que hay que hacer Es bajar hacia abajo Bajar hacia abajo Ok Ok Me parece un buen plan Un plan diabólico Me parece un buen plan Eso de bajar hacia abajo Con permiso Con permiso Espera ese señor Ahorita lo atiendo, hombre Déjeme quitar los minerales Y eso si ahorita lo atiendo Pero tú vas a encontrar la puerta Yo no la encuentro, ¿eh? No, yo estoy quitando aquí unos minerales Que me encontré Que creo que no tenía Infinitum ore ¿Es infinitum ore? No sé qué es esto Yo no lo tenía Pero para algo ha de servir Sí Y aparte el nombre de infinitum Suena a que es importante Listo Voy a craftear un Epsilon GameX ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Vas a craftearte un Epsilon GameX? Debería existir un crafteo, ¿no? En el Minecraft Que diga craftear un Epsilon GameX Ya encontré la entrada A ver ¿Es para abajo? Sí Sí Ah, y esto nada más es como un señuelo Es como un señuelo Para que te achutes Y le estás disparando ¡Oh! Aquí hay un rey de los esqueletos Tremendote El señor rey de los esqueletos Anda tonto ¿Ahora para dónde? Oye, mira Esto está como con tema de De día de brujas ¿Lo ves? De Halloween Sí Vamos a ver Oh, como la El castillo de la Bella y la Bestia también, ¿no? ¿Parece? No De Halloween De Halloween, solo De Halloween La Bella y la Bestia Ah, mira, aquí está el portal Ah, mira, qué buena onda Me quemé de paso, pero Oye, que lo tengo aquí a grandote Ahí voy Ahí le voy a meter un balazo Ahí le metí un balazo tremendo, yo Y le meto un segundo balazo Y le meto un tercer balazo Justo ahí ¡Tómala! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, eh! Hay que ir por ahí Eh, Movement, Speed, Critical No sé qué caramba Creo que no me sirve para nada esa cosa Me lleva Mira, ya está Yadok aquí ¿A qué hora llegó? ¡Uy! Aquí hay un grandote Aquí hay un mono de esos grandotes Que dan mello De esos grandotes Que dan mello ¡Muere! ¡Bien! Eh, no la hemos acabado Arriba hay otra planta ¿Ah, sí? Sí, y hay otro portal en el que entrar Yo ya voy a subir a nivel 11 Estoy cerca Dale Dale join Que me he metido en otra extra Ah, no, vale No, no No No, no vengas Mira, ya se conectó alguien más Zoom for ¡Ujule! Pues ya cuando vamos a despedir el capítulo Totalmente O sea, ya un poco tarde Sí, ya llegó un poco tarde De modo, brother Será para la próxima Exacto ¡Ah, ya va! Nosotros solemos grabar Sobre las 11 en México Las 7 y media en España ¿Las 11 en México? O sea, son las 12, ¿no? Las 12 Las 12 y media en México Las 12 y media más bien Claro, 12 y media en México Y 15 y media en España Sí Sí, así es Sí, así es Vale, chicos Pues nos vamos a quedar por aquí Por lo menos por mi parte Y espero que os haya gustado mucho Ya sabéis, un like Un comentario bueno ahí Y bueno, pues apoyo en los dos vídeos Epsilon y Xolo Y ya está, así de sencillo Ya saben que si se quieren Unir a nosotros Solamente tienen que instalarse el Trove Mandarnos solicitud de amistad En el mismo juego de Trove Simplemente aquí en el menú de Friends Le ponen añadir Y aquí escriben Ya sea XoloGamer O EpsilonGamer Le ponen ok Y nada, a nosotros nos va a llegar la solicitud Y yo los voy a aceptar Vean, los tengo aceptados a todos A todos los que me han mandado solicitud Así que Solo tienen que hacer eso Darle like al video Para apoyar la serie Para que sigamos subiéndola Y es todo Con eso van a poder salir con nosotros En los episodios Y recordar Lo más bueno de todo Es que el juego es gratuito Así es Y bueno Ni Gold En Xbox Ni necesitan pagar nada Por el juego No, no, no Es totalmente gratis Así que Está muy bueno Descárguenselo Y si le dan apoyo a la serie Lo volvemos a subir Si ya no le dan apoyo a la serie Pues ya no lo subimos Así de fácil Así de fácil Y sencillo Vamos a jugar Y lo diremos por Twitter Realmente es lo que dijimos Ajá Ajá Así que también O sea, también síganos en las redes sociales Para que se enteren Cuando vamos a entrar a Trove Cuando lo vamos a grabar Para que puedan entrar con nosotros Señores Y espero que les haya gustado el video Y pues Solo y yo Nos despedimos por hoy Adiós ¡Chau! ¡Wah! ¡Madre mía! ¡Wah! ¡Wah! ¡Corre Solo! Que nos cae mal Oye, de hecho Esto acabamos de entrar Esto va más para abajo todavía Sí, pues venga Nosotros nos aprovechamos ¡Ah, carajo! Salió el jefe ¡Uy, sí! Salió el jefe Justo aquí Vamos a morir Ya se murió ¡Adiósito! Ya subiste de nivel, ¿no? Sí, vamos a por el cofre ¿Subiste de nivel o no? Sí, nivel 8 Oye Me matan Me matan No sé por qué Pura chimol mierda ¿Y eso qué significa? Lo que yo diga Lo que yo diga ¿Qué significa?